Bienvenidos cine fanáticos, hoy veremos un nuevo vídeo, comencemos. Resumen y curiosidades de la película El Camino hacia el Dorado. El Camino hacia el Dorado es una película producida por DreamWorks Universal Studios, la cual se estrenó el día 31 de marzo del año 2000. Esta película trata sobre la leyenda de la ciudad perdida El Dorado, cuya ubicación es desconocida y que es descubierta por Miguel y Tulio, dos estafadores españoles. Gracias a un mapa del Nuevo Mundo y debido a que llegan al barco de Hernán Cortés por accidente. Al escapar del barco, siguen el mapa y llegan hasta la mítica ciudad, donde son confundidos con dioses. Tulio y Miguel siguen la farsa gracias a una nativa llamada Chel, ante el jefe y el sacerdote de la ciudad durante unos días para poder llevarse los tributos en oro que los habitantes les regalan, y poco a poco Miguel se encariña con el pueblo y Tulio se enamora de Chel, pero al notar que el pueblo tenía las costumbres de los sacrificios humanos y al no estar de acuerdo, son descubiertos por el sacerdote como simples humanos. Tulio y Miguel comienzan a tener diferencias, debido a que Tulio desea irse con Chel a España, y Miguel quiere quedarse en El Dorado. El sacerdote, gracias a su magia, utiliza a un jaguar de piedra para acabar con los falsos dioses. Pronto este es derrotado gracias a que Miguel y Tulio discuten y en la distracción lo arrojan hacia el vórtice de agua que se utilizaba para hacer sacrificios. El sacerdote no muere y es encontrado por Cortés, a quien guía hacia El Dorado. Miguel y Tulio se separan, uno se irá con el oro y el otro se quedará en la ciudad, pero al descubrir que Hernán Cortés va directo a la ciudad, ellos eligen protegerla y utilizan el barco cargado de oro para destruir los pilares y así romper la entrada al Dorado. Miguel a último minuto decide irse con Tulio y Chel. Una vez cerrada la entrada al Dorado, Cortés piensa que el sacerdote mintió, así que lo arresta. Al final Chel, Tulio y Miguel deciden continuar sus aventuras y ver a dónde los llevará la senda. Este final se debe a que originalmente se había planeado una secuela, pero debido a que el margen de taquilla no superó el presupuesto de la película, se canceló el proyecto, y a su vez DreamWorks se enfocó en otros proyectos como Shrek que se estrenó un año después. Ahora veremos las curiosidades de la película El Camino hacia El Dorado. Número 1 La película está basada en la leyenda de El Dorado, una mítica ciudad hecha de oro y cuyos habitantes vivían en lo profundo de la selva. La verdadera leyenda de El Dorado era sobre un ritual donde rendían homenaje a un cacique en la laguna Guarabida, Bogotá. Durante los ritos religiosos el cacique era cubierto con polvo de oro y sus seguidores arrojaban tributos a la laguna. Durante la época de la conquista se extendió la leyenda del cacique para buscar los tesoros del nuevo mundo, convirtiendo a El Dorado en una ciudad mítica y no a una persona. Número 2 La película no fue bien recibida por el público, pese a sus buenos efectos y buena historia. Además de la mala recaudación en taquilla, otro factor que perjudicó a la película es que es clasificación PG, ya que tiene lenguaje inapropiado y material fuerte moderado. Es decir, tiene escenas en doble sentido o chistes para adolescentes y adultos, por lo que se pide la compañía de un adulto. Número 3 Esta película contó con la participación del cantante Eltonión como el narrador y cantante en la versión en inglés, y para la versión latinoamericana fue el cantante Manuel Mijares. En la versión latinoamericana, la voz de Miguel es interpretada por el cantante Alex Sintek y la voz de Tulio es de Demian Bichir. Durante toda la película solo cantan una canción llamada Que duro es ser deidad. Número 4 Otro dato referente a la conquista es el personaje histórico de Hernán Cortés, el conquistador del imperio Mechica. La película hace alusión a la llegada de Cortés a Yucatán y del primer contacto con el pueblo maya, dando referencia a que El Dorado está situado en la selva de Yucatán, inclusive su reabastecimiento en la isla de Cuba del que se menciona en el filme. Número 5 A su vez, cuando Tulio y Miguel hacen alusión de engañar al pueblo del Dorado con humo y espejos, hace referencia al engaño de los españoles hacia el pueblo indígena, al cambiarle su oro y joyas por espejos, dándonos una referencia directa a la conquista y el engaño de los españoles. Número 6 Como evento histórico, Hernán Cortés salió de España en el año 1518 y llegó a la costa de Yucatán en el año 1519, no como en el filme que todo ocurre simultáneamente en el año 1519. Número 7 Durante el filme, Tulio y Miguel son llevados a jugar pelota por sugerencia del sacerdote, debido a que los dioses saben jugar apropiadamente, eso hace referencia a la leyenda maya de los gemelos divinos, que retaron a los dioses a un juego de pelota, convirtiendo a este deporte en un ritual sagrado donde la pelota hecha del árbol de caucho, simboliza al sol. Los jugadores podrían jugar de uno a uno, en parejas o en equipo de cinco. Las reglas eran sumar y restar puntos las veces que la pelota entrara en el aro, y en donde eran llevados sacrificios humanos. Este deporte se practicó por la cultura maya. Es por eso que en esta escena el sacerdote descubre que Miguel no es un dios, ya que vio que éste puede sangrar. Número 8 La edad de Tulio y Miguel está entre los 20 y 30 años. Mientras que Chel no pasa de los 20 años, el armadillo que sale en la película presuntamente se llama Vivo, haciendo referencia al director Eric Bergeron cuyo apodo es Vivo, director de películas como El monstruo de París y El espanta tiburones. Muchas gracias por ver este contenido. No olvides suscribirte y darle like a este video. Si quieres más contenido interesante, puedes ver nuestros otros videos. Hasta luego. No olvides suscribirte y darle like a este video.